el sistema sanitario y de salud venezolano ha colapsado en la estructura nacional no hay una línea clara de proveer de insumos médicos hospitales incluso hemos visto colas para colocar oxígeno recargar bombones de oxígeno y no solamente de gas domésticos para poder cocinar algo elemental en cuidados médicos como es hoy el oxígeno con clínicas y hospitales saturados en este momento debo insisto agradecer que lo cuento como decimos coloquialmente en venezuela que puedo estar con ustedes porque cada vez los casos son más cercanos en venezuela las cifras negras se puede ya ocultar de alguna manera la dictadura producto de la actuación de los centros médicos de la ausencia de pruebas PCR que se ha podido generar en nuestro país el tratamiento además distorsionado por parte de la mentira oficial mientras prohiben un tipo de vacuna más aprobada y avalada científicamente por la comunidad internacional recomiendan gotas más parecidas a un aderezo de ensalada que realmente significa que no es necesario y la dictadura se revela la dictadura se exhibe grotescamente grotescamente cuando anclas de el canal del estado o secuestrado también por la dictadura no solamente del estado sino también el canal dicen que no es prioridad la vacuna sino el tratamiento cuando no hay tratamiento médico probado formalmente en el mundo por dios sino tiene que ver con los síntomas asociados al desarrollo del virus en cada sistema en cada ser humano depende de su sistema inmunológico condiciones previas entre otras si usted es asmático si usted tiene condiciones o cardiopatías entre otras cosas uno se pregunta en ocasiones por qué la dictadura miente de esa manera descaradamente grotescamente groseramente escuchamos a decir rodríguez decir que en los países ricos discriminaban básicamente a la población al colocar vacunas pagas cuando es mentira cuando es absolutamente falso pero también lo escuchamos en 29 de diciembre diciendo que hayan comprado 10 millones de dosis fundas donde están las 10 millones de dosis fundas también en simultáneo dicen ahora recientemente que no que es que están bloqueados recursos o compraron las 10 millones de dosis o están bloqueados los recursos entonces uno como venezolano que entiende del colapso que entiende de la dolorosa migración de los refugiados de los millones de venezolanos buscando opciones en el mundo que el 10% de las campañas mundiales de ayuda por lo menos una plataforma muy conocida para poder solicitar respaldo muestra además de una poderosa iniquidad horrorosa iniquidad en venezuela tiene que ver con venezuela como esta plataforma que ustedes saben llamada con 10% de las campañas mundiales tienen que ver con venezuela mientras la dictadura miente y uno se pregunta por qué miente descaradamente la dictadura de manera osada además bueno es sencillo bien ellos dicen 10 millones de dosis fundas y van en los primeros tres meses a vacunar el 50% de la población anunciaron algunas llegadas de alguna de las vacunas el instituto de seguro social dijo que a través del sistema atria convocaría a las personas en tercera ya la primera muestra de discriminación entre otras cosas y lo hacen para arrancar algunos titulares a nivel internacional y lo hacen para arrancar y generar confusión en el mundo sobre el tema de la vacunación y la necesidad de la atención médica urgente para salvar vidas tema de humanidad en venezuela no hacen para que usted lo crea a los vecinos no hacen para que usted lo crea a venezolanos que saben muy bien el colapso absoluto de los hospitales lo hacen para y lo hemos visto y yo responsablemente llamo a lo que llaman los periodistas hoy en el mundo actual producto de la desinformación generada desde hoy el secuestro del estado en venezuela a un sencillo fact-checking no se puede difundir mentiras oficiales por parte de una dictadura en torno a la necesidad humanitaria del ingreso de vacunas a venezuela para salvar vidas estamos anunciando en 2016 la emergencia humanitaria compleja hoy estamos hablando de una catástrofe humanitaria en venezuela en este momento no puede ser que hace minutos convocaran a médicos y personal de salud en un hospital en la ciudad capital y llegar a la pnv a desalojar el local sea que el nivel de sadismo desde una dictadura para jugar de esa manera con la primera línea de defensa de protección ante el virus en este momento en venezuela insisto no dejar de lado el colapso general del sistema hospitalario por dios porque no solamente es el virus son los pacientes renales y no podemos cansarlos de repetir porque ante la mentira oficial que se ha convertido de semana para arrancar titulares a nivel internacional generar confusión con lo que está pasando en venezuela y tratar de tercerizar las culpas no la responsabilidad absolutamente de nicolás maduro en este momento que no haya en venezuela no solamente hemos aprobado un bono de héroes de la salud no solamente de hecho hemos hecho las gestiones necesarias para acceder al sistema no solamente vamos a insistir en ese y por cierto esto no es un tema de una vacuna u otra por cierto esto no es que es una marca o un desarrollador de vacunas sino que estamos haciendo esfuerzos para que a través de un sistema que ha enviado a irán y a muchas partes del mundo vacunas aprobadas científicamente y validadas por toda la comunidad internacional puedan ingresar a venezuela son astracénicas son astracénicas lo que el sistema provee son sputnik son sputnik son jones y son johnson y johnson y johnson si es moderna bienvenida lo que necesita venezuela como prioridad es salvar vidas a través de un proceso masivo de vacunación y se han hecho todos los esfuerzos necesarios solamente en esta etapa que ya se desarrolló la vacuna sino también previo a esto de la protección de los héroes de la salud del personal de salud para otorgarles un beneficio directo para que puedan protegerse salvaguardarse cuando hoy estamos sin duda alguna en el pico más doloroso terrible imposible de ocultar a pesar de que las cifras de la dictadura son absolutamente falsas por parte de la dictadura bien saben de lo que es gozo insisto que es enfermarse en venezuela contra el covid hoy nos deja casi a la suerte de lo duro o de lo difícil o de los síntomas que tengamos en todo lo que estamos aquí en este momento en esta rueda de prensa ya tenemos uno dos tres o varios familiares enfermos de covid pero más allá hemos perdido un ser querido o a varios producto de covid producto de la indefensión que tiene hoy la república a estar secuestrada por una dictadura la vulnerabilidad de la república hoy en venezuela no solamente tiene que ver con lo que está pasando en apure que también una visual dolorosa de cómo han violado la soberanía nacional producto de la ausencia hoy de estado secuestrado por una dictadura lo tiene que ver también con que usted no puede ir a un hospital hoy con la certeza de que lo van a atender algún venezolano puede ir a un hospital con la certeza de que va a recibir por menos oxígeno atención estoy hablando de oxígeno un antibiótico de una tomografía para saber el estado de los pulmones por ejemplo para saber el nivel de gravedad que tiene o el estado de desarrollo o repercusión que ha tenido el virus en tu organismo de oxígeno catástrofes comunitarias lamentablemente llegamos a un punto donde no queremos seguir contando personas queridas familiares allegados fallecidos que es contar cuándo salvamos cuántas dosis jacones se pudieron colocar a diario mientras el mundo se debate en este momento de esto ya basta de soberbia por parte de la dictadura están asesinando directa e indirectamente a los venezolanos asesinando directa e indirectamente a venezolanos como está pasando en el conflicto en Apure que todas son responsabilidades de Maduro por cierto tanto los civiles por los falsos positivos que generaron a través de los asesinatos con el FAE como los militares venezolanos que han perdido la vida en un conflicto que era ajeno al territorio venezolano y se desarrolla en pleno Apure como también las armas que ellos les entregaron a la disidencia son todos responsabilidad de Maduro en este momento y ahí se refleja el odio que le tiene una dictadura a los venezolanos la guerra que generaron desde un estado secuestrado o invulnerable o fallido al ciudadano en defensa de sus derechos miren falta de camas, trinadores o de trinador no nos podemos quedar de brazos cruzados como venezolanos como sociedad la exigencia constante que tienen todos los sectores la búsqueda que tienen también desde la empresa privada hasta la sociedad médica hasta el plan de vacunación porque no solamente tiene que ver por cierto con el ingreso a la vacuna tiene que ver con el plan de vacunación usted visto en algún país del mundo que alguien le pida un carnet asociado a una ideología o una tendencia política para poder salvar vidas para vuelvo a vacunarse miren ni en las dictaduras más espóticas en el mundo actualmente está sucediendo de esa manera ni siquiera la vacuna tiene que ver asociada con el plan de vacunación no es un tema aislado está claramente tipificado ya hoy el sistema más elemental para poder a los más vulnerables a la población expuesta poder acceder directamente no vas a dar un carnet con su llega como turista y en algunos países puede incluso de manera gratuita acceder a dosis de la vacuna entonces necesidad no nos podemos quedar de brazos cruzados y no lo hemos hecho quiero ratificar además que la asamblea va a insistir en el ingreso de la vacuna a venezuela solamente a través del mecanismo COX sino también incluso a las iniciativas que independientes que hay a través de la empresa privada u otros para poder colaborar de todas las maneras posibles para que ingrese insisto no es un tema de cual vacuna el tema de la vacuna médica y científicamente comprobar eso sí no es posible que en el caso de Abdalá versus AstraZeneca una que está absolutamente y científicamente corroborada y la otra no entonces una sí joven y la otra no simplemente por afinidad geológica o que usted le pregunta el virus de qué tendencia es cuando va a contraerlo si usted es de izquierda de derecha de abajo de arriba del centro no si no no discrimina no discrimina ataca asesina no ha hecho durante años por cierto esta dictadura en este momento que se exponen de manera grotesca sádica debo insistir dolorosa lo que estamos atravesando esta situación somos todos sin discriminación ellos quieren seguir pretender seguir discriminando a través de un carneo a quién se le ocurre insisto mandar a una cantidad de personal del sector salud para dejarlos esperando y que llegue a la policía nacional a tener que desalojar a nuestros héroes de la salud que necesitan más que nunca la atención para protegernos al resto de los venezolanos o es que ellos no tienen familiares enfermos o es que no les duele su familia los venezolanos miren hemos dado los pasos este es un asunto de acuerdos y quiero dar claro que nos toca el acuerdo y lo que nos ha tocado hemos puesto cumplido respecto a la asignación de la exposición de los recursos a la licencia a la mesa técnica con respecto a esto lo vimos desde el principio el tema militar es prioridad no puede discriminar ni dejarse de un lado mientras pretende seguir asesinando directa e indirectamente por la misión a los venezolanos todo lo que sea nuestra mano lo vamos a hacer se aprobó en la asamblea nacional ustedes lo saben también el barco central es la foto por especial legítimo lo aprobó y estamos y vamos a insistir por los venezolanos porque esa vulnerabilidad que tenemos hoy como ciudadanía lo vamos paliar entendiendo que el conflicto sabemos el origen sabemos que el puente que se cayó en Varinas producto del colapso y la catástrofe humanitaria que hoy atravesamos en Venezuela que no tenemos ningún problema con lograr evidentemente un acuerdo de cara a la protección de los venezolanos siendo que es la dictadura que ha sometido a esta vulnerabilidad en este momento a la república y por ende a sus ciudadanos dentro y fuera de Venezuela dentro y fuera de Venezuela o simplemente en la frontera o en el puente de la planicia porque no es que hoy Maduro solamente perdió control de territorio en Apure sino que en la planicia cuando le da la gana a un determinado grupo sencillamente no pasa a nadie entonces como se le fue a Maduro de las manos la economía le pasó por encima y hoy el banco central o por lo menos el que estaba en el centro de Caracas no tiene ninguna función ¿usted se ha preguntado cuál es la función del banco central en Venezuela hoy? ¿usted se ha preguntado? que se lo pregunten ya es una locura o sea que se lo pregunten ya quiere decir la ausencia del estado, el estado fallido o es que hoy es el banco central el que tiene claras tasas crediticias y otras cosas en Venezuela no existe ni siquiera él cree que hoy hay un conflicto en Apure fomentado por Maduro por la protección a grupos irregulares el reconocimiento de minas antipersonas en Venezuela por parte de la dictadura incluso es la evidencia que le pasó por encima del conflicto a Maduro se le salió de las manos producto del oro de sangre producto de la destrucción del Amazonas al igual que está pasando lamentablemente ahora incluso con el tema salud donde hay en este momento incluso el privilegio solamente de los que usurpan el poder versus el resto de la población se le fue de las manos a la dictadura la situación que procura el gobierno encargado hacer todo lo posible para salvar vidas y está en nuestra disposición poder nosotros poner no solamente en la mesa sino ya hemos dado los pasos para lograr un acuerdo que salve vidas en este momento así que siento que hay varias preguntas así que adiós